Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarte a la distancia. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y compartir más acerca de la Palabra de Dios. A nombre de todo el equipo de Evangelai, como cada mañana, te excedo una calurosa bienvenida, deseando que hoy la presencia de Dios sea una realidad en tu vida. Que puedas sentir su abrazo, que puedas caminar confiado en sus promesas y sostenerte porque Él es fiel, poderoso y un Padre amoroso. Y es así que te pido a que nos acompañes a nuestra reflexión de este 5 de julio, que lleva como título, Por gracias sois salvos. Nuestra lectura base se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Siempre que leo estas palabras de Charles Swindle, me quedo con una agradable sensación de paz interior, al saber que mi liberación del pecado es una obra de gracia de principio a fin. En el cielo no habrá testimonios que suenen muy espirituales, ni que capten la atención hacia los logros supercolosales de alguna persona. Nada de eso. Todos tendrán escrita en su vida la palabra gracia. ¿Cómo llegaste aquí? Por gracia. ¿Qué lo hizo posible? La gracia. No hay méritos en nosotros. Somos libres del pecado única y exclusivamente por la gracia de Dios. Existimos para enseñar a otros el milagro de gracia que Cristo ha operado en nuestra vida. Como bien dijo Elena de White, lo debemos todo a la gracia. Gracia gratuita. Gracia soberana. En el Salvador, la gracia efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra adopción. No importa cuánto nos esforcemos para liberarnos del pecado, todo lo que hagamos por nuestra propia cuenta, lo único que hará será profundizar nuestra servidumbre. La redención del pecado es un proceso que se inicia fuera de nosotros. Es otro el que tiene que redimirnos. Basado en su sacrificio sustitutivo, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, obtuvo el derecho de reclamar nuestra liberación. Ahora podemos decir que tenemos redención por medio de su sangre, que recibimos la justificación gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios nos regaló la liberación. En Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Resulta oportuno que para Pablo, esta redención o perdón de pecados, equivale a ser librado del poder de las tinieblas. Cuando Dios salva, también libera, y esta obra de liberación nos alcanza a todos. Por lo tanto, en lugar de vivir aferrados al concepto de que tenemos que hacer algo para salvarnos, disfrutemos de esta gran verdad. Cristo ya hizo todo lo necesario para nuestra salvación. Ahora nuestra parte consiste en creerlo y en permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y es que, queridos amigos, este es el mayor don y regalo que podemos recibir, la gracia, el ser salvos por el sacrificio que hizo Dios. No importa que tan buenos seamos nosotros, que tanto queramos guardar la ley, al final siempre caemos. Y es por eso que necesitamos el sacrificio de Jesús, porque Él vino, vivió como un ser humano y venció a la muerte y al pecado. Por eso hoy, acepta con gusto ese perdón. Así es, tu pecado, aún el más grave, tiene perdón delante de los ojos de Dios. Acércate a Él, busca cambiar tu situación, haz lo que está en tus manos y los resultados déjaselos a Dios. Y es con estas palabras que te invito a que nos despidamos con esta oración. Querido Dios, te agradecemos infinitamente por tu gracia, ayudándonos a vivir a la altura de ese sacrificio. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta pronto.